¡Qué maravillosidad de aceite, nena! Es que este es un pasote. Esto me lo voy a poner yo ahora mismito. Muy buenas a todos y bienvenidos a mi mamá. Algunos de vosotros ya me conocéis, soy Mili. Y hoy estoy aquí para enseñaros un aceite de masaje espectacular. Un aceite de masaje que estaba muy, muy impaciente y tenía muchísimas ganas, de verdad, no os hacéis ni una ligera idea, de mostraros y daros a conocer este maravilloso oleato de Jareya. Seguramente muchas de vosotras ya sepáis de él, ya que es muy conocido en, bueno, pues proviene de Argentina, ¿vale? Porque crece en toda la Argentina, es un arbusto que crece en toda la Argentina. O sea, Argentina es muy grande. Tú imagínate la de la rea de Ibaricata, la de Jareya, que tienen allí a su disposición. A mí hay gente que me ha dicho, sale de su casa y se encuentra este arbusto. Pero aquí en España no tenemos esa fortuna, no tenemos esa suerte, ni ese privilegio. Y quiero agradecer públicamente a la gente de Jabonarium que nos haya traído a nuestro alcance este maravilloso oleato de Jareya. Así que muchísimas gracias. De corazón os lo digo. Eso es así. Y para la ocasión me he pintado los morros con un tinte al agua permanente maravilloso para daros besos. Ya está. Dicho esto, comenzad. Este vídeo es posible gracias a todas las que forman parte de la tribu potinguera. Así que muchísimas gracias a todas, chicas. En el día de hoy os propongo realizar un aceite para masaje del cuero cabelludo para fomentar el crecimiento y evitar la caída. Y os digo yo que funciona. Hay estudios científicos que avalan este oleato de Jareya, este extracto oleoso maravilloso. Os voy a contar un poquillo. Lo ideal es utilizar los tres aceites que yo os propongo porque cada uno de ellos cumple una función. Pero si debéis de decidiros o decantaros por uno de ellos únicamente, el oleato de Jareya se lleva todos los puntos. Yo soy sincera, os lo tengo que decir. Pero la fórmula está hecha para los tres. Vamos a combinar tres aceites vegetales diferentes con dos aceites esenciales. Cada uno de ellos cumplen una función. El oleato de Jareya, la Rea di Varicata. Es un arbusto que crece en Argentina. Argentina muy grande. O sea que tienen arbusto este a punto pala. Se trata en concreto de la Rea di Varicata. Hay muchos tipos de la Rea. Pero nosotros utilizamos la di Varicata o Jareya hembra. Es la que está demostrado con estudios científicos que puede llegar incluso, ojo lo que voy a decir, revertir ciertos casos de alopecia. Ya que tiene, primero de todo, una absorción espectacular por parte del cuero cabelludo. Una actuación sobre el bulbo piloso y las fases de crecimiento de este muy efectiva está demostrado bajo estudios científicos. Normalmente la caída excesiva del cabello está asociada a un exceso de hormona masculina, en concreto a una hormona que se transforma en este y otro, DHT, seguro que a muchas de vosotras os suena, pues tiene una incidencia directa sobre esta hormona DHT, que es la que produce la caída del cabello y la alopecia. El extracto oleoso, en este caso oleoso, de la Rea di Varicata, funciona. Además tiene propiedades antioxidantes antiinflamatorias y reumáticas. De hecho, siempre insisto en que tiene que ser un aceite de jarilla, un oleato, porque el metabolismo secundario de la planta tiene afinidad por las grasas. Por eso hacemos un extracto oleoso con esta planta. Aquí en Europa no la vais a encontrar, únicamente vais a encontrar el oleato de jarilla y por suerte nos lo ha traído Jabunarium. Maravilla. Y en este metabolismo secundario, es que me lío, me emociono y me lío. En este metabolismo secundario es donde se encuentran los principales principios activos de la planta para revertir, tratar y evitar la alopecia. Vosotras sabéis que en las fases del cabello tenemos tres fases diferentes, ¿no? Anágena, que es la de crecimiento, o sea, la de salida. Catágena, que es la que se puede decir que es de mantenimiento, el pelo va creciendo, pero mucho menos. Y telógena, que es la fase de caída. El cabello tiene sus ciclos, pero esto lo podemos alterar si incidimos de manera directa en ese vulvo piloso y en el riego sanguíneo que le llega, porque los nutrientes le llegan al vulvo piloso a través de la sangre, la oxigenación, los nutrientes y la inhibición de esta hormona que produce la caída de HT llega al vulvo piloso. O sea, tiene una penetración, este oleato de jarilla, brutal. ¿Vale? Espero que me hayáis entendido porque me parece que estoy un poco despistada, pero bueno, espero que me hayáis entendido perfectamente. ¿Vale? Ah, también un dato súper interesante. Tenéis que saber que el oleato de jarilla ayuda a reducir el olor corporal. Así que si tenéis problemas de transpiración excesiva, sudoración fuerte, pues a lo mejor os ayuda. Por probar, chicas, no perdemos nada. Además, tiene propiedades antiinflamatorias y antirreumáticas. No sé si lo he dicho antes, pero bueno, por si acaso, yo os lo dejo. En el caso de jamonarium, el oleato de jarilla lo realizan en aceite de oliva virgen extra, nuestro oro líquido que tenemos aquí en España. Ya sabéis que el aceite de oliva se asocia directamente a tener un cabello mucho más fuerte y en este caso, al combinarlo con los extractos y los principios activos que se encuentran en el oleato de jarilla, pues imaginaos ahí el combo maravilloso que le estamos metiendo a nuestro cuero cabelludo, a nuestro bulbo piloso. Lo importante, resumiendo que me enrollo, vamos a revitalizar los folículos pilosos, vamos a tener un cabello más fuerte que va a estar más tiempo en esas fases de crecimiento y estabilización y la fase telógena, la fase de caída, va a quedar ahí relegada. A ver, llegará porque es el ciclo de la vida y tiene que llegar, pero tardará. Y cuando llegue, no se producirá una caída masiva, como por ejemplo las que habéis sido mamás que lo habéis podido comprobar, esa caída masiva, porque durante el embarazo nos encontramos en la fase anágena y catágena y luego cuando ya da salud, el cuerpo, no sé qué, los bulbo pilosos se puede decir que están como dormidos, ¿no? Y luego ya todo empieza a retomar la normalidad por el tema hormonal, porque es que la base de todo son nuestras hormonas, chicas. No sé si lo sabéis, pero la base de todo son las hormonas. Entonces ya al retomar la normalidad hay como que muchos bulbo pilosos que hacen chip y entran en esa fase telógena y se produce ese fluvio de caída capilar masiva. Bueno, pues os leo a dejar ella, chicas. ¿Yo qué queréis que os diga? En este caso vamos a combinarlo con dos aceites vegetales más. Un oleato de amla. Es una planta utilizada en ayurvedos. Amla son frutos. Lo que hace es fortalecer el cabello, evitar que se vuelva frágil. Es un activo anticaspa muy eficaz y va a estimular también su crecimiento de una manera muy efectiva. La medicina ayurveda tiene muchísimos años de historia y no estoy diciendo nada que no esté probado y sea cierto. También utilizamos el aceite de sésamo. Yo sé que a muchas de vosotras nos gusta el olor, el aroma, que desprende el aceite de sésamo. Pero tenéis suerte porque aquí en Jabonarium tienen aceite de sésamo desodorizado. Es el aceite vegetal que se conoce más antiguo desde los albores de la humanidad. Ya lo utilizaban los egipcios, griegos, romanos, etc. Lo utilizaban tanto para belleza como con fines alimentarios. Mi consejo es que si podéis incorporarlo en vuestra alimentación para hacer, por ejemplo, un humus casero, el humus se hace con aceite de sésamo. Es maravilloso porque tiene un alto contenido del omega-3 y omega-6. Mi recomendación es que lo incorporéis en vuestra alimentación ya que es un aceite muy rico en omega-3 y omega-6 que en los estudios revelan que está directamente asociado a una buena salud capilar. Y estos ácidos grasos influyen en la caída del cabello. O sea, la deficiencia del omega-3 y omega-6 hace que el cabello se caiga más, básicamente. Estimular la circulación sanguínea, lo cual quiere decir vulvo piloso alimentado, vulvo piloso feliz. Por lo que os decía, todos los nutrientes le llegan a través de pues la sangre que corre por tus venas. Te va a ayudar a calmar los picores en el cuerpo que ayudo si los tienes, ya sea por un exceso de sequedad en el cuerpo que ayudo, que muy probablemente sea causado por utilizar un shampoo inadecuado con un exceso de limpieza, ya sea por hongos que suelen producir caspa, sea por el motivo que sea, te va a ayudar a calmar esos picores. Vamos a utilizar una combinación de dos aceites esenciales diferentes. En este caso, yo apuesto por el aceite esencial de Romero, quimiotipo verbenona, que es el aceite esencial quimiotipado específico para evitar y revertir la caída del cabello para fortalecerlo. Quimiotipo verbenona. Y también vamos a utilizar el aceite esencial de Ilan Quilán, que se conoce por todas, todas lo conocéis, a partir de su aroma dulce, relajante, afrodisíaco, blub, 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 estilo otro, que ayuda a mantener el cabello saludable, fuerte y reparado. Este aceite está hecho para dar masajes en el cuerpo cabelludo, pero si vosotros os ponéis en el resto del cabello, os digo yo que os va a ayudar. Porque, por ejemplo, el aceite de sésamo, es que ya no acabó ni las frases de la emoción, el aceite de sésamo va a recubrir la hebra de vuestro cabello, lo va a fortalecer y va a hacer ahí como un sello que va a estar protegiéndolo, ¿sabes? Y es maravilloso. Y el aceite de Ilan Quilán también ayuda a reestructurar y reparar la fibra capilar. Os he soltado aquí una chapa que paqué. Yo espero que lo llevéis a la práctica y vosotras mismas comprobéis el efecto que tiene esto. Porque yo cuando vi que ya habían traído el oleato de jarilla, de verdad, este año ha sido una de las aligrías más grandes que me he llevado. Así que espero que os guste mucho. Vamos a realizar nuestro aceite para masaje. La propuesta comienza con nuestros aceites maravillosos. Primero, aceite de jarilla virgen. Un aceite insuperable. Vamos a ello. Necesitamos 25 gramos del mismo. Continuamos con 15 gramos de oleato de amla. Aceite de amla. 15 gramos. Continuamos con 3 gramos de aceite de sésamo desodorizado que sé que a muchas de vosotras nos gusta su aroma. 3 gramos. Se merece estar ahí el aceite de jarilla. Ahora le vamos a dar un flus flus. Por eso he cogido este vaso tan grandote. Si no hubiese cogido uno más pequeño. Así no tengo que meter cucharita ni nada. Hago así y mira que bien mezcladito. Oro líquido, nena. Oro. Venga, vamos a continuar con los aceites esenciales. En esta ocasión el primero aceite esencial de romero quimiotipo verbenón ya que es el ideal para combatir la caída del cabello y estimular el crecimiento. Un gramo. Le damos un beneillo y se mezcla todo perfectamente. Y ahora continuamos con aceite esencial de Ylang Ylang. Un gramito también. Ahora lo mezclamos súper súper bien. Está listo para envasar. Es totalmente necesario y imprescindible para este aceite de masaje utilizar un frasco de gotero. Y lo llenamos. Yo he hecho 50 gramos pero podéis llegar a hacer 100 gramos si así lo deseáis. Si lo cierras pues mira esto ya precinto de seguridad máxima y es ideal para regalar. Pero como es para nosotras lo vamos a abrir mira ves desvirgado el envase que mal queda eso lo siento. Mira que aceite es una maravilla y lo vamos a aplicar en el cuero cabelludo ahora os mostraré cómo y el masaje siempre mira moviendo los pellejitos ¿vale? No hay enredando el pelo no moviendo el cuero cabelludo ahí ven los pellejitos pues ese ese es el truco Venga hasta ahora El método de aplicación de este aceite es muy importante lo vamos a aplicar en la raíz del cuero cabelludo y vamos a masajear moviendo el cuero cabelludo moviendo los pellejitos ¿sabes? con movimientos circulares la pipeta la usamos para abrir capas de cabello ponemos aceitito masajeamos en círculo moviendo pellejito ¿vale? Cuero cabelludo pellejito suena muy mal el cuero cabelludo volvemos a abrir otra capita ponemos aceitito masajeamos y así y te vas a dormir no quieres manchar la almohada no te pongas mucho y si te preocupa igualmente pones una toalla que no pasa nada ¿vale? luego eso la lavadora se va todo maravilla maravillosa lo pones lo dejas actuar toda la noche al día siguiente te lavas y se finita si tu cabello es ultra seco depende del tipo de cabello que tú tengas pues te lo puedes dejar más tiempo y no pasaría absolutamente nada yo con la rasta me lo puedo poner porque mi cuero cabelludo necesita aceitito así que imagínate que maravilla acordaros de decir abajo en comentarios que os ha parecido esta elaboración dejad vuestro like suscribiros si no estáis suscritos seréis siempre bienvenidos y nada pues espero que nos veamos pronto o no quien sabe en mi canal me tenéis cuando queráis un besazo grande ya hasta pronto chao por cierto por cierto gracias a jabonarium por confiar en mí una vez más y por esperarme un besazo amiga si has llegado hasta aquí por favor déjame un kiwi en comentarios así sabré que lo has visto todo todito chao 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 Gracias por ver el video.